Hola, ¿cómo están huevoncitas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy les voy a traer Es este, ¿no? Sí, creo que es este El día de hoy les traigo una guía El día de hoy les traigo una guía del parche Que acaba de salir el 26 de mayo del 2024 Disculpen la demora He estado analizándolo un poco Todavía hay algunas cositas que no me quedan claras Pero espero que les sirva Para comenzar, papus La actualización de las fichas Como sabrán, han cambiado algunas fichas La que ha sido nerfeada, se podría decir entre comillas, ha sido la Dark Willow Como sabían, antes la Dark Willow estoneaba a bastantes unidades en área Por una buena cantidad de segundos Bueno, eso se ha cambiado Ya no hace eso la Willow Ahora lo que crea es un laberinto de rosas Que aíslan enemigos de forma aleatoria A esos enemigos no se les puede atacar Y ellos no pueden atacar Hasta que las rosas desaparezcan Que eso demora un promedio de entre 3 a 5 segundos Es bueno Creo que esto potencia a Magos por 9 Pero si se siente el nerf Con Goblins Tier 1 Así que probablemente en estos días Esté subiendo nuevas guías de Magos por 9 Y probablemente también subamos un par de guías De pues algunas innovaciones que se hagan El siguiente cambio ha sido en el Invoker El Invoker ya no tira Tornado Lo que hace ahora es convocar un muro de hielo Y todas las fichas que estén en ese muro de hielo Reduce su regeneración de vida en 50% Esto es muy bueno para la estrategia de Dragones O para la estrategia de Magos por 9 Porque no se si se acuerdan que antes Digamos por ejemplo tiraba Ravash Pero el Invoker levantaba El Invoker no caía muy bien en la sinergia de Dragones por 5 Ahora si Ese muro de hielo nos puede ganar bastante tiempo Es un buen poder Creo que Invoker ha sido buffeado Me parece que es una gran ficha Y obviamente pues ya no tiene el Tornado Ha sido removido totalmente De ahí viene el Snapfire El Snapfire Ha tenido un cambio Curioso también se podría decir Es un pequeño nerf No es tan fuerte Pero su daño base ha sido disminuido De 100, 150, 200 A 75, 100, 150 Pero le han aumentado en 25% De daño adicional A su ataque Pues a las finales Si no le pones muchos ítems Ese 25% no se siente Así que es un pequeño Nerf No es tan grande Pero pues Snapfire Era una de las mejores fichas Tier 4 Sigue siendo creo Una de las mejores fichas Tier 4 De ahí viene otro pequeño nerf Que está curioso Que es la Templar Assassin La Templar Assassin Ahora convierte Un escudo que recibe Una cantidad de daño específica 30, 40 y 50 de daño En lugar de bloquear todo el daño Por ejemplo Antes te podía caer un Dagon De 1000 de daño Pero con el escudo de la Templar Lo bloqueabas completamente Bueno Ahora vas a recibir un pequeño Daño Que es 30, 40 o 50 Entonces Está curioso Es bueno Pero pues antes estaba muy fuerte Entonces Es un pequeño nerf Obviamente Como lo han reducido El escudo Que bloqueaba todo Ahora Carga mucho más rápido Su escudo Antes cargaba en 4, 6 y 9 segundos Ahora carga de 3, 5 y 7 segundos Otro cambio también Que no sé si es un nerf O un buff Está algo curioso Es el Warlock Los Warlocks Bueno El Warlock en general Ahora tira un Golem Que dura entre 5 a 15 segundos Antes duraba entre 5 a 10 segundos Y se elimina la habilidad De Golems adicionales ¿Qué significa eso? Antes El Warlock tenía 5% de probabilidad De convocar un Golem Cada vez que una ficha moría Entonces Hay partidas Probablemente con ustedes Porque yo tengo una mala suerte Para este tipo de cosas Pero cuando ustedes han visto Que un Warlock Bota como 5 Golems Y tú decías La puta madre ¿Qué ha pasado acá? Ya Esa era por su habilidad Ahora se la han reducido A Bueno La han reestructurado Y es de esta forma El Warlock Tiene un 50% De probabilidad De convocar Un solo Golem Adicional Aún así Es algo Curioso Porque puede convocarte Uno más Puede que no te convoque nada Pero Es un buen Es una buena Forma de haberlo cambiado El ítem Está curioso Está curioso Por una parte Es como un buff Porque 50% Te asegura un Golem Más Pero antes También Era muy bueno El Warlock Con Akirs Porque como muchas fichas Morían El Warlock Traía y traía Golems De ahí Esto si es un buff Es el Sbem Le han aumentado El daño O bueno Su ulti De 60 120 180 A 80 160 Y 240 Y el último cambio En fichas Que se han hecho Es que Se han eliminado Temporalmente El Raikin El Cleanse Y el Visage Y tu dirás Pero Papudante Ahora Como funciona Muertos por 9 Si han eliminado Todos esos muertos Bueno Ha habido una Reestructuración También a eso Actualización De sinergias Los muertos vivientes O para los que Juegan en inglés Los Undead Tienen Ha sido cambiado Los porcentajes También Y han sido cambiado O ha sido Bueno Si ha sido Reestructurado Su nueva habilidad De muertos por 9 Primero que nada Recuerden Que todas las fichas Que no son muertos vivientes Son infectadas Por una plaga Y tu dirás Pero Papudante Eso incluye Mis fichas Si Incluso tus fichas Son infectadas Por una plaga Porque si tu pones Muertos vivientes Por 6 Y pones un Zeus El Zeus Eventualmente Al morir Antes se convertía En un esqueleto Bueno Mejor dicho El Zeus Eventualmente Antes Pues se le reducía También el 50% De su vida Y si tenías Muertos por 9 Antes también El Zeus Botaba un esqueleto Bueno Ahora Es un poco Diferente En muertos por 9 En muertos por 3 Todas las fichas Que no sean Muertos vivientes Se les va a reducir Su salud máxima En un 10% Uy me olvidé Quité este porcentaje De acá Todas las fichas Muertos vivientes Todas las fichas Cuando tengas Muertos vivientes Por 6 Todas las fichas Que no sean Muertos vivientes Se les resta Se les resta Se les resta la salud En un 40% En total Si tu tienes Muertos por 6 Le quitas 50% de vida A una ficha Si esa ficha Tiene 8000 Se la bajas A 4000 Ok Ahora Esto es algo curioso No se que tan fuerte es Pero Cuando pones Muertos vivientes Muertos vivientes Por 9 Todas las fichas Que estén infectadas Por la plaga O sea Todas las fichas Que no sean Muertos vivientes Van a morir Si o si Inmediatamente Después de un tiempo Pero Si mi ficha Tenga una Divine Y 100000 Items Y sea 20.000 De vida Y sea la ficha Más fuerte Si Si o si Esa ficha Va a morir Después de un tiempo Ahí nos ponen Un post data Todas las fechas Infectadas Por la plaga Todas las fechas Que no son Muertos vivientes Morirán Entre 15 A 20 segundos Entonces Está curioso Está muy curioso Diría yo Tendríamos que Holdear bastante Pero pues En eso consiste Esta sinergia Entonces Tendríamos que probarla Tendría que hacer una guía Y probarla Está curioso No sé Qué más puedo decir Porque no he jugado Muertos vivientes Por 9 todavía Elfos por 9 También ha sido cambiado Esto es como Un pequeño nerf Y a la vez Un pequeño buff Elfos por 9 Significa que Cuando tú pongas Elfos por 3 Hace que Solo los Elfos aliados Tengan 25% De evasión Y cuando tú Pones Elfos por 6 Nos indica que Solo los Elfos aliados Tienen Más 45% De evasión Y otra vez Tú dirás Pero papudante ¿Cuál es el nerf? Yo lo veo igualito Antes La evasión Cuando tú ponías Elfos por 6 Era para Todas las fichas Que no sean Así no sean Elfos Ahora te está diciendo Que es exclusivamente Para elfos Ese es el pequeño nerf Y el pequeño buff Es este Cuando tú pones Elfos por 9 Solo los Elfos aliados Tienen un Efecto especial Que cuando Evadan un Ataque Van a crear Una copia Del enemigo Y esa copia Va a atacar Al enemigo Obviamente ¿Cuál es el cambio Diferente? Que ahora esas copias Tienen habilidades pasivas O sea Si un anti-mesh Te ataca Y evades el golpe Va a botar un anti-mesh Una copia Y va a comenzar A quemar maná Va a comenzar A tirar ese poder Que es medio pasivo ¿Cuánto duran las copias? Las copias duran 7 segundos Ahora tú dirás Papudante Elfos por 9 Está vaxazo Una parte Si Pero hay otra parte Que está curiosa ¿Y cuál es? Que ese efecto Solo funciona Con los Elfos Entonces Puede ser que tú Pongas Elfos por 9 Con Wizard por 4 No sé Qué tan bueno Sea Tiene que ser Dependiendo Del enemigo De las fichas O la sinergia Del enemigo Así que Este es un nerf Junto con un buff Así que Está curioso Elfos Dranace Dranace Han sido nerfeados Cuando tú pones Dranace por 4 El cooldown Aumenta de 2 A 3 segundos Y el límite de daño Disminuyó de 400 A 300 Para los que no se acuerdan Que hacían Dranace Los Dranace Hacían daño En base a tu regeneración Si tú te regenerabas 500 de vida Tú podías hacer 500 de daño Dependiendo cuántas fichas Estén alrededor tuyo Ya Eso se ha nerfeado Con un límite De 300 de daño Aún así Es muy bueno Aún así Es muy bueno Es un pequeño nerf Se tenía que nerfear Porque Dranace Ha sido La sinergia Más jugada En esta temporada Hasta ahora Hasta lo que lleva De ahí viene Shamanes Uff Shamanes Le ha caído Un baldazo De agua fría El tiempo de canalización Ha aumentado De 1 segundo A 2.5 segundos Eso es Un gran nerf Porque 2.5 segundos Podemos jugar Centauros por 4 Rikimarus Más que todo Centauros por 4 Diría yo O Dooms Porque antes Con 1 segundo De canalización No nos daba El tiempo suficiente Para que el Doom Silenciara las fichas Ahora sí Entonces Está curioso Papos Está muy curioso Jugar Shamanes Con precaución Ahora Este es un cambio Muy bueno También no sé Si es un buff O es un nerf Pero los Druidas Al momento De que tu Chape Son Druida Bueno Les voy a explicar En concepto Lo que significa Los Druidas Al venderse Ya no regresan Al pool De héroes públicos Papuante No entiendo Explícame Con manzanitas Todas las fichas Tienen una cantidad De fichas exactas No sé exactamente Cuánto es la cantidad Algún día De estos Lo voy a averiguar Y se los voy a mostrar Pero Por ejemplo Tú tienes un Team Versa 3 estrellas 3 estrellas Y lo vendes Todas las fichas Que es utilizado Para el Team Versa 3 estrellas Vuelven a regresar Al pool De héroes Entendido Hay momentos En que tú Te has quedado Estoy peleándome Fichas Con otra persona Pero 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 Él Completó Su Shadowfins 3 estrellas Y a ti Te faltaban 3 Shadowfins Y tú dices ¿Por qué ya no me salen Más Shadowfins? Simple es porque Ya no hay más Shadowfins En el pool De fichas Hay una cantidad Exacta De fichas Que uno puede tener Acá comienza Lo curioso Cuando tú vendes Bueno Ahora Cuando tú vendes Un Druida Que el Druida Es el Un Druid La Enchantress Que es el Treant El Furium Bueno Esas fichas Ellas Ya no van a regresar Al pool De héroes Es como que Si Se banearan Poco a poco Y eso es Pues algo Medio Jodido Un poquito Porque Imagínate Que estén vendiendo Todas sus fichas Y aún así Pues Es complejo Porque no vas a poder Por ejemplo No vas a poder Hacer el buff Que yo les había Enchantress Que agarra Dos enchantress Las vendes Chapas tres de oro Agarra dos enchantress Las vendes Chapas tres de oro Ya no se puede hacer eso Porque puede ser Que necesites Esas enchantress Entonces Esto es curioso Es un nerf Para algunas sinergias Como Terrorblades Akir O Marcy Akir O Marcy Elfos Pero Ahí vamos Los Prias Los Prias También han Apalazado Algo curioso Los Prias Son fichas Determinadas Y no se pueden Controlar Mentalmente Que significa Esto Papudante Que si Quedan de finalistas Un Prias Y se enfrentan Con otro Prias Va a ser una batalla De metapods ¿Por qué? Porque como no se pueden Controlar La única forma En que se hagan daño Es a golpes Entonces El que tenga El Chen Más fuerte O el Undajin Más fuerte Va a ganar Esa pelea Curioso Si Divertido También De ahora Aquí viene La actualización De items Este ha sido Un nerf Brutal Para muertos vivientes Y más Para los que miran Mis streams Porque Ustedes saben Que yo soy Un reverendo Salado Con muertos vivientes Ya no Estaquean Los Ascetics Cap Que significa Las capitas De muertos vivientes O los gorritos De los muertos vivientes Solamente Puedes tener Una por partida Eso quiere decir Que es más complicado Aún Sacar Más muertos De tres estrellas Pero Papudante No entiendo Con manzanitas Solamente Puedes tener Un item De muertos vivientes Ya no puedes Convocar De tres en tres O de dos en dos ¿Por qué? Porque había gente Muy suertuda Que Le salían Otro item De muertos vivientes En la ronda 15 Y con su suerte Y farmeaba Y farmeaba Muy buenas fichas Y eso Lo hace complicado Entonces Ya no se puede Curioso Lo sé Picante Lo sé Pero Pero bueno Es lo que hay Un buen golpe Para muertos vivientes La Black King Bar Ha sido Nerfeada Un poquito Su duración Ha disminuido De 5 segundos A 4 segundos La Satanic La Satanic Ha sido Bufiada Ahora La Satanic Te da 600 de vida Adicional Y el Aeon Disc Es el item Que no comprendo Al 100 Pero se los voy a Traducir El portador Y sus unidades Convocadas Será una ficha De ajedrez Permanente Lo he copiado Tal Y como dice ahí Porque no entiendo Muy bien Lo que indica Pero tengo dos teorías La primera Es que Si tú pones Una ficha Como el Beastmaster Y tienes Aeon Disc El oso Ya no tiene Un límite De tiempo En que se va A disminuir Ok Eso es curioso Y lo otro Es que El oso También tiene El efecto De Aeon Disc Esas son Mis dos teorías No he jugado El item Por eso No sé Muy bien A qué Que es lo que Nos explica Pero una vez Que lo haga Lo voy a poner Abajo en los comentarios De ahí viene La actualización De reliquias Esto es un Buff Al monopolio Y bueno Se los voy a explicar Cómo lo he traducido Lo mejor que puedo traducir Tú obtendrás Un premio económico Al combinar fichas Cuando tú tengas Fichas de dos estrellas El premio va a ser igual Al costo de la ficha base Cuando tú tengas Fichas de tres estrellas El premio va a ser igual Al costo de la ficha base Por el número de fichas Que poseen Todos los jugadores Y obviamente Las fichas tres estrellas Eliminarán Inmediatamente Todas las fichas Del mismo nombre En el pool de fichas Papuante No entendí Con manzanitas Bueno Antes Cuando tú cogías Monopolio Tú decías Oh no Puta mare Que fea reliquia En ronda 10 Bueno Ahora igual Vas a decir Oh no Joder Nada más ¿Por qué? Porque ahora También te van a dar Economía Si hay gente Que tiene las mismas Fichas que tú Cuando tú tengas Fichas dos estrellas Más Fácil Papuante Ya mira Te tocó el monopolio Ok Y Estás jodido Pero en ese momento Tú juntas Un axe Dos estrellas De la nada Te va a caer PAM Uno de oro Y tú dirás Pero por qué me cae Uno de oro Es porque Has convocado Has juntado Una ficha De dos estrellas Y tu premio Va a ser El valor Del precio De esa ficha Que es Uno de oro Papuante Y si yo Armo Un warlock Dos estrellas Y el enemigo No tiene nada Te van a pagar El precio De ese warlock Si tú pones Un warlock Dos estrellas Teniendo monopolio Te van a dar Dos de oro No que bien En este caso Como es warlock El precio Va a ser El warlock ¿Cuánto es? Cinco de oro Te van a pagar Cinco de oro Eso es cuando Tienes fichas Dos estrellas Ahora Mira esto Papuante Que tal Yo tengo Un warlock Dos estrellas Y ninguno De los De los enemigos Tiene warlocks Igual te van a pagar El 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 costo De la ficha base ¿Cuánto está el warlock? Cinco Te van a dar igual Cinco Cinco de oro Tal vez me confundí un poquito Creo que dije estrellas Hace rato Pero cinco de oro Ok Ahora Si tú tuvieras Un shaofi En dos estrellas ¿Cuánto te van a dar? Por tener monopolio Tres de oro Porque el shaofi Es una ficha Que cuesta Tres de oro Si tú tuvieras Un antimes Dos estrellas ¿Cuánto te van a dar? Cuatro de oro Porque el antimes Cuesta cuatro de oro Entonces ese es el buff Te van a dar oro Basado en tus fichas Dos estrellas Hasta ahí Estamos todos bien Ya Y cuando Tengas una ficha Tres estrellas Te van a dar El Pues El precio De la ficha base Más la cantidad De las fichas Que tienen todos los jugadores Otra vez Otra vez volvamos Con el warlock Papudante Acabo de hacer Un warlock Tres estrellas Pero mis enemigos Tienen dos warlocks Entonces Un warlock ¿Cuánto es su precio base? Cinco ¿Cuántas fichas De warlock Tienen los enemigos? Dos Cinco por dos Diez Te van a dar Diez de oro Papudante Tengo un shaofi Tres estrellas Ok Y los enemigos Tienen bastantes Shadowfins Tienen cuatro Shadowfins Precio base Tres de shadowfins Multiplicado por los otros Cuatro que hay En los enemigos Doce de oro Papudante Tengo un long druid Que es lo más fácil De hacer de tres estrellas Y los enemigos Tienen seis long druids Cuatro de oro Multiplicado por seis Veinticuatro de oro ¿Se han dado cuenta? Eso es lo que van a dar Hoy en día Eso es lo curioso Lo bonito Lo divertido ¿Es un buff? Sí Es muy bueno Sí Porque a veces Era muy mal Esa reliquia Y te dan un poquito De oro Es muy bueno En el mid game Y antes A veces también Podría servirte En el late game Ojo Cuando son dos estrellas Aún así Van a seguir Apareciendo esas fichas Solamente se monopoliza Cuando tienes tres estrellas ¿Cómo monopoliza Papudante? Eso quiere decir Que si tú tienes Una ficha tres estrellas Nadie más Puede sacar esa ficha Roleando Ya tú la monopolizaste Para siempre Así tú seas eliminado Y la última reliquia Que han cambiado Es el monopolio El monopolio No que diga El char oscuro El char oscuro Ha sido nerfeado Creo yo Pero también Ha sido buffeado Antes con el char oscuro Uno podía escalar Al late game Era accesible Siempre y cuando Tú tengas Una racha De pérdida Porque obvio Si tienes una racha De victoria También puedes Escalar al late game Pero antes Era pues Algo muy bueno Para los que Jugaban racha De pérdida Ahora ya no Te va a duplicar Tu bonus De racha Sino lo que va a hacer Es te va a dar Un más uno Por la racha De victoria O derrotas Que tú tengas O sea Creo que lo máximo Que tú puedes llegar A tener Es más cuatro De oro Antes podías Llegar Podías llegar A tener Más seis De oro Entonces Eso ha sido El pequeño nerf Ahora hay una parte Que mucha gente No entendía Papudante Que es el token Que nos da Ahora cuando tú Tengas una racha Lo que va a hacer El char oscuro Es Te va a dar Un ítem Un ítem Papudante Si Un ítem Pero el ítem Está basado En el nivel Que estés jugando Por ejemplo Papudante Estoy jugando De la ronda Diez A la ronda Veinte Que ítem Me va a poder dar Te va a dar Un ítem Tier dos Papudante Estoy de la ronda Veinticinco A la ronda De la treinta Que ítem Me va a dar Te va a dar Un ítem Tier tres De la treinta Y cinco A la cuarenta Un ítem Tier cuatro Entonces Como les digo Está curioso Te puede dar Un ítem Más Ya no sirve Mucho para escalar En niveles Ni en oro Pero sirve Por el ítem O sea Este ítem Como que Ha bufeado Las sinergias Tier tres Que necesitan De ítems Normalmente Mipos Tebes Marcis Dranéis Está curioso Ahora Hay algo Que no estoy Confirmando al cien por ciento Que es Cuando juegas Racha de derrota Y rompes la racha Te dan el ítem Ahora Si juegas Racha de victoria Es prácticamente Te está obligando A que rompas La racha de victoria Para que te den el ítem Porque no estoy Cien por ciento Seguro Si teniendo racha De victoria Te botan el ítem Con racha de derrota En Si Si ganas Te dan el ítem Pero con racha De victoria No lo sé Exactamente Entonces Falta tantear Normalmente Yo juego El charo oscuro Con racha De derrota Así que Tendría que jugar Una Muy Una partida Muy agresiva Y tener una buena racha Entonces Eso se los voy a Pues Haré un video Mostrándoselo Y una vez tenga la respuesta Se los pondré en los comentarios Eso es todo papo Es un parche muy bueno Han nerfeado Lo que tenían que nerfear Me gusta Porque el Dota Sigue muy balanceado El autoche sigue muy balanceado Espero que Les haya servido de algo Este videito Sé que ya no Estoy subiendo Muchos videos Con mucha regularidad Pero Pues Es que Los videos Ya no tienen Tanta visualización Y estoy tratando De hacer Más streams Pero Déjenme en los comentarios Si quieren Más videos O si prefieren Los streams Y no se olviden Que la liga Comienza El día de mañana Así que Muchos besitos Muchos abrazos Chao Mis huevoncitos Los quiero mucho Chaito Pάνete Pá Más Trabajamos Más Más